Así que ya tenemos los saluditos, primeros Clarice saluda a sus amigos de Avicola San Gabriel que los extraña mucho. Saludos también muy especiales para Fernan Rey Reyes que nos ve en Texas, le mandamos un abrazote. Agustín Flores, un beso para ti, gracias por estar al pendiente. Ede Ipes, también saludos para ti, Yesenia Rodríguez, entiendo que es tu apellido, te mando muchos saludos al mueblito, un beso. Y tenemos en la línea telefónica a José Reyes que nos llama desde Torreón, que nos encanta recibir llamadas desde Torreón. ¿Cómo estás José? Bien, muy bien y tú. Muy bien también, dime por qué. Es que como mi papá siempre trae un carro y ha andado en rezo por eso. Y ya tú eres el carrito, por ser el hijo del señor honesto que anda en el automóvil a todo lo que da. Oye carrito. Sí. Les mandamos muchos saludos. ¿Y qué tal te va en la escuela? Se le baje así como que el genio y ustedes pónganse las pilas también, ¿verdad? De estar ahí pues más calladitos, más atentos para que este año escolar no esté tan pesado. Tenemos la música de Fidel Rodas que también lo solicitan bastante. Esto es vaciando botellas, cumpleañeros. Gracias.